La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tu sombral es Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad de miel compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tu sombral es Jerusalén. Ángeles del Señor, bendecida al Señor, alabadlo y glorificarnos eternamente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia, la caridad y la paz de parte de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy, día 2 de octubre, cuando la Iglesia recuerda la memoria de los santos ángeles custodio, el ángel de la guarda. Acerquémonos a esta memoria y a esta Eucaristía, donde recordamos a nuestros ángeles de la guarda. Acerquémonos con un corazón arrepentido, pidiéndole perdón al Señor de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Encomendamos esta eucaristía a la salud de todos los enfermos, especialmente de la señora Ana Catalina Ocariz de Sedeño. Y en un momento de silencio, también quienes nos siguen a través de Radio Natividad, colocamos delante del altar de Dios la intención de nuestro corazón. Oremos, Dios nuestro, que con amorosa providencia has enviado a tus santos ángeles para que nos guarden, concédenos a experimentar su protección aquí en la tierra y disfrutar juntos con ellos la felicidad del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Se pueden sentar y escuchamos con atención la lectura de la palabra de Dios. Lectura del libro Nehemias. En el primer mes del año 20 del reinado de Artajerges, siendo yo, Nehemias, el copero mayor, serví una copa de vino y se la ofrecí al rey. Nunca me había presentado ante él con cara triste. Entonces el rey me preguntó, ¿Por qué estás tan triste si no estás enfermo? ¿Qué es lo que te preocupa? Sentí entonces un gran temor y le respondí, ¡Que viva el rey para siempre! ¿Cómo no he de estar triste cuando la ciudad donde se hayan enterrado mis padres está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego? El rey me dijo, ¿Qué es, pues, lo que quieres? Me encomendé al Dios del cielo y le contesté al rey, Si le parece bien a mi señor, el rey, y si está satisfecho de mí, déjeme ir a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis padres. El rey y la reina que estaba sentada a su lado me preguntaron, ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? El rey le pareció bien el plazo que le indiqué y me permitió ir. Entonces yo añadí, Ruego a mi señor, el rey, que me dé cartas para los gobernadores de la región del otro lado del río para que me faciliten el viaje hasta Judá. Y una carta dirigida a Asaf, encargado de los bosques reales para que me suministren madera para las puertas de la ciudad del templo, para el muro de la ciudad y para la casa donde me voy a instalar. Gracias a Dios, el rey me concedió todo lo que le pedí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia de los sauces que estaban en la orilla colgamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos. Decían los opresores, algún cantar de Sion, alegres cantemos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero, ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara. O si fuera de ti, alguna otra alegría yo buscara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. El Espíritu de Dios se siente en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Qué es más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y les dijo, Yo les aseguro a ustedes que si no cambian o no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento. Queridos hermanos, hoy 2 de octubre la Iglesia celebra la memoria de los ángeles custodios o de los ángeles de la guarda que cada uno de nosotros tenemos. Y hoy celebramos a los ángeles de la guarda y hace algunos días, el domingo 29, también recordábamos a los tres principales arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. ¿Y quiénes son los ángeles y los arcángeles? Son mensajeros de Dios. Ángel significa mensajero. Arcángel significa los principales mensajeros que Dios envía para anunciar las noticias a los hombres que Dios les manda. Los tres ángeles, como ya sabemos, son Miguel, cuyo nombre significa quien como Dios. Y es el arcángel que aparece en el libro del Apocalipsis luchando contra el demonio. Por eso, el arcángel San Miguel es el defensor de la Iglesia y el defensor de las almas contra la acechanza del demonio, del enemigo. Porque su mensaje, precisamente, es aquello que resuena a su nombre. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. El arcángel San Rafael lo encontramos en el Antiguo Testamento, en la historia de Tobías. Cuando, después de la enfermedad de Tobías, Dios envía a su arcángel Rafael para que, como indica su nombre, sea Dios la medicina de los enfermos. Porque Dios nos sana. Y ese es el gran mensaje de Rafael. Dios es nuestra medicina para el cuerpo y para el espíritu. Y Gabriel es el tercer gran arcángel que Dios envió en el momento de la encarnación para decirle a María que ella era la elegida, la que iba a ser la madre de Dios y que concebiría por obra del Espíritu Santo y el fruto bendito de su vientre llevaría el nombre de Jesús porque él sería el Salvador. Gabriel significa Dios es nuestra fortaleza o fortaleza de Dios. Y, efectivamente, ese es el mensaje que lleva este arcángel. Dios es nuestra fortaleza porque ha enviado a su único Hijo para que encarnándose por obra del Espíritu Santo nos diera la salvación y la paz. Los tres grandes arcángeles que también son acompañados por aquellos a quienes hoy celebramos, los ángeles de la guarda. Y cada uno de nosotros tenemos un ángel de la guarda. Dice el libro, el Evangelio de hoy de San Mateo, cuidado con despreciar a uno de los pequeños porque sus ángeles están delante de Dios, delante de mi Padre y ven el rostro de mi Padre. Nuestro ángel de la guarda también es un mensajero y nos susurra y nos inspira también el mensaje que nos viene de Dios, el bien que tenemos que hacer y nos inspira la justicia que tenemos que cuidar, pero también nos protege del enemigo, a cada uno, a cada uno. Es la gran tarea de ellos, de los arcángeles y de los ángeles de la guarda. La gloria de Dios, servir a Dios y también cumplir la misión que Dios les ha puesto para que cuiden y guarden nuestros pasos, como lo dice la Sagrada Escritura. Él pondrá a sus ángeles delante de ti para que te guíen en tus caminos. Dios nos quiere mucho y lo sabemos porque ha enviado a su Hijo y porque nos ha salvado y porque nos ha creado y porque nos ha permitido conocer la fe, pero también porque nos ha puesto un ángel de la guarda, un ángel custodio. Hemos escuchado en la primera lectura que es del libro de Nehemias el deseo que tiene Nehemias de poder regresar a su ciudad natal que es Judá, que estaba devastada después que Nabucodonosor había llevado el exilio al pueblo hacia Babilonia y este Nehemias estaba sirviendo al rey Atarjerges, era el encargado, digamos, de las mesas de servir el vino y se presenta triste ante su rey y el rey se preocupa ¿por qué estás triste Nehemias? Y Nehemias le cuenta el motivo de su tristeza, no porque estaba enfermo, sino porque anhelaba regresar a la ciudad donde había nacido, donde había crecido y donde estaban sepultados sus padres, pero también la ciudad que había albergado el templo de la presencia de Dios. nosotros los seres humanos venimos de Dios y a Dios tenemos que regresar y podemos sentir y tenemos que sentir ese deseo y ese anhelo que sintió Nehemias, no por regresar a una ciudad terrena, sino el deseo de llegar a la ciudad, a la Jerusalén eterna, al cielo. el Señor nos crea y nos coloca aquí en la tierra y pasamos la vida maravillosa junto a tantas personas, como estaba Nehemias también sirviendo al rey Artajerges. no estaba tan mal, digamos, pero su corazón deseaba la ciudad de Dios. Todos nosotros estamos llamados a ir en camino hacia la ciudad de Dios. Nuestro corazón alera la ciudad de Dios, el cielo, la felicidad eterna y precisamente es una de las funciones de los ángeles custodios que podamos emprender el camino que nos lleva hasta la Jerusalén del cielo. Son nuestros compañeros de camino. No sabemos el nombre de nuestro ángel custodio. Lo que sí sabemos es la oración y a ellos tenemos que recurrir con mayor frecuencia porque están ahí con el ansia, con el deseo de podernos dejarnos servir de ellos para que podamos llegar al cielo. A veces uno puede pensar que el ángel de la guarda es una oración o una historia para contarle a los niños y no es así. El Señor mismo lo dice. Sus ángeles, los ángeles de ellos están delante de Dios en el cielo. Como llevándole a Dios nuestras noticias, como presentándole a Dios nuestras peticiones, como llevándole delante de su presencia nuestros anhelos, nuestras alegrías, nuestras preocupaciones, nuestros proyectos. Qué pena si nuestro ángel de la guarda o a nuestro ángel de la guarda nos recurrimos con frecuencia para pedirle su ayuda y que presente nuestra petición, nuestra alegría o nuestra preocupación ante Dios. El ángel de la guarda sí, de manera eficaz nos trae el mensaje de Dios y nos va inspirando, nos va cuidando porque esa es su misión. Cuidarnos, ayudarnos, acompañarnos, asistirnos y consolarnos. la misión de los ángeles es alabar a Dios y Dios es cada vez más alabado cuando un alma se salva, cuando un hombre se convierte, cuando un corazón se arrepiente y eso es labor también de cada uno de nuestros ángeles custodios. Decía un gran santo pues a ponerle tarea a nuestros ángeles de la guarda, a recurrir a ellos con mayor confianza, con mayor cercanía y con mayor frecuencia y nos ayudan muchísimo porque entonces estamos en sintonía en la misión que ellos tienen para con nosotros y nosotros estamos en sintonía también de caminar hacia el cielo donde ellos también tienen cierta responsabilidad de guiarnos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no nos desampares ni de noche ni de día, no nos dejes solos porque sin ti nos perderíamos. Amén. Presentemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, las intenciones de esta celebración eucarística. Pidamos al Señor por toda la iglesia, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por la santificación del país en el que nosotros vivimos, de Venezuela, por el bien común, por la justicia social, roguemos al Señor. que lo pedimos al Señor. Pidamos al Señor por todos los enfermos, especialmente por la salud de la señora Ana Catalina, roguemos al Señor. que lo pedimos al Señor. Pidamos al Señor por todas nuestras familias, para que Dios los conserve en la salud y en la alegría, roguemos al Señor. que lo pedimos al Señor. Pidamos al Señor por el descanso eterno de todos los fieles difuntos, concédeles el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Y en un momento de silencio colocamos delante del altar de Dios la intención de nuestro corazón. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, de bondad y misericordia la súplica que confiados en ti te presentamos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Se pueden sentar. Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino Tú no lo diste Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos en la festividad de tus santos ángeles y concédenos que su continua protección los libre de los peligros presentes y nos guíe a la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón y hemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno y alabarte celebrando a tus ángeles y arcángeles ya que el honor que tributamos a los que te fueron fieles redunda en tu gloria y proclama tu grandeza pues si es digna de admiración la criatura angélica lo es inmensamente más aquel que la creó por Cristo nuestro Señor por Él adoran tu majestad todos los ángeles y nosotros a una con ellos te adoramos lleno de júbilo diciendo Santo, Santo, Santo Santo, Santo el Señor el cielo y la tierra están llenos de ti Osana 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 los ángeles cantan Osana 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 cantemos a Dios bendito es Cristo el que viene en el nombre del Señor Osana 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 los ángeles cantan Osana 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 cantemos a Dios Santo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes sagrado corazón de Jesús dulce corazón de María del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía sagrado corazón de Jesús dulce corazón de María este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco y nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios nuestra Señora de los Ángeles San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes dense fraternalmente la paz ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo que quitas el pecado del mundo que quita el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor domino Señor no soy digno de que entres en mi casa pero la palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarden nuestras almas para la vida eterna en presencia de los ángeles cantaremos Dios nuestro tu alabanza arrepentido estoy Señor de haber pecado contra ti no puedo vivir si hoy me alejo yo de ti pero yo quiero remediar ser renovado por tu amor yo ya no quiero sufrir más perdóname Señor por su muerte el placro yo recibo su perdón su sangre el derramó su cuerpo el entregó siento el re intento de ayudar que el me reparó yo no puedo vivir igual me entrego hoy Señor quiero ser libre con tu a ti quiero tener tu paz borra las manchas que hay en mi perdóname Señor arrepentido estoy Señor de haber pecado contra ti no puedo vivir si hoy me alejo yo de ti pero yo quiero remediar ser renovado por tu amor yo ya no quiero sufrir más perdóname Señor por su muerte en la cruz yo recibo su perdón su sangre el derramó su cuerpo el entregó siento el re intento de ayudar que el me reparó que el me reparó yo no puedo vivir igual me entrego hoy Señor quiero ser libre junto a ti quiero tener tu paz borra las manchas que hay en mi perdóname Señor oremos Señor tú que nos has alimentado con el cuerpo y la sangre de nuestro Redentor condúcenos por medio de tus santos ángeles al encuentro glorioso con Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre en la alegría del Señor pueden ir en paz Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas entre todas entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y